Sigue las noticias del derbi sevillano en la web, Twitter e Instagram del Señor del Balón. Ahora también disponible la app en Play Store. ¿Qué pasa mister? Hoy es día de Sevilla Betis y quiero aprovechar la ocasión para hablar de los que son, para mí, insisto, para mí, los 7 duelos de máxima rivalidad geográfica en España. El derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid es uno de los más disputados de la historia de la Liga y el único enfrentamiento entre dos equipos de la misma ciudad que se ha visto en una Supercopa de Europa y en una final de la Champions. Está claro que en Madrid, tanto ciudad como provincia, hay millones de seguidores de ambos equipos y es un derbi de máxima tensión, por eso entra en este top 7. Sin embargo, tengo que relegarlo al último puesto porque durante muchos años ha sido un derbi bastante desigual. Y sinceramente tengo que decir que para muchos madridistas ni siquiera el Atlético de Madrid es importante, para ellos su único rival es el FC Barcelona. El derbi entre Cádiz y Jerez no se disputa desde el 6 de abril de 2008, cuando los jerezistas se impusieron 2 a 1, pero tarde o temprano volverán a enfrentarse. Por estar, precisamente, casi una década sin verse las caras en partido oficial, pierde puertos y cae al sexto lugar de este ranking. Como sabéis, el Jerez estuvo muy cerca de la liquidación y desde entonces existen dos Jerez Deportivo, que precisamente también se enfrentan hoy en tercera división. Supongo que desde Cádiz verán a ambos equipos como su máximo rival, aunque contra el Jerez Deportivo Fútbol Club nunca se han medido en partido oficial. Su rivalidad va más allá de lo deportivo. Jerez es una localidad de la provincia de Cádiz y mientras que la ciudad de Cádiz cuenta con alrededor de 120.000 habitantes, Jerez de la Frontera tiene algunos más, 215.000. Y desde Jerez consideran que el gobierno autónomo da más ayudas a la ciudad de Cádiz que a la ciudad de Jerez. Vamos, en resumen, que cuestiones políticas, territoriales y deportivas hacen que este sea un derbi de máxima tensión. El Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad de San Sebastián protagonizan el más importante de los derbys vascos que existen. Hasta hace 30 años, los chubriurdín tenían una política deportiva muy similar a la del Athletic Club, fichando solo jugadores criados en el País Vasco. Precisamente esta política deportiva del conjunto rojo y blanco hace que fichen demasiados jugadores procedentes de la Real Sociedad, lo que a la afición Donald Terra no le hace ninguna gracia y ha hecho que en los últimos años haya ido creciendo esta rivalidad. Por lo que yo he visto, sí tienen un odio bastante grande, pero dicen que hinchas de ambos equipos se juntan en los bares de la zona del estadio antes de la Euskal Derbia. Así que habrá de todo, pero este supuesto pacifismo, al cual, sin ninguna duda, aplaudo, hace que baje puertos y lo deje en el quinto lugar. No se vio muchas veces en primera, pero el derbi entre la Unión de Barilla de las Palmas y el Club Deportivo Tenerife, los conjuntos de las Islas Canarias, es bastante intenso. Ambas aficiones mantienen una gran rivalidad. Obviamente, esta se basa en demostrar que son el mejor equipo canario. Precisamente, la mejor época dorada de uno de los dos equipos ha coincidido que el máximo rival no pasaba por su mejor momento de forma, pero hoy, ambos coinciden en la segunda división española. Como curiosidad, cuando el Córdoba subió a primera en 2014, lo hizo ante la Unión Deportiva de las Palmas y el gol del ascenso lo marcó Uli Dávila, un jugador que, a las pocas semanas, fue cedido por el Chelsea al Club Deportivo Tenerife. De allí fue recibido como un auténtico héroe y se dispararon la venta de camisetas con el nombre de Uli Dávila y el número 93, el minuto en el que marcó el gol que dejó, sin ascenso, a las Palmas. Con el nuevo descenso del Deportiva II nos quedamos sin Onoso Derby en primera, pero ojito que no baje el Celta. Sin duda, es uno de mis derbis favoritos, por eso lo incluyo en el puesto número 3. Curiosamente, durante el día del Derby, ambas aficiones se dicen de todo, pero un momento, porque cuando suena el himno de Galicia, empieza la tregua y todos cantan lo mismo, el himno de Galicia, lo que les une, el ser gallegos. Cuando este acaba, vuelve a los insultos, pero precisamente el ser gallego es lo que les enfrenta, porque quieren demostrar quién es el más gallego de los dos. Desde la Coruña llaman portugueses a los del Celta, porque Vigo está más próximo a Portugal que la Coruña. Y desde Vigo les contestan que los deportivistas se llaman turcos, no se sabe muy bien el origen, pero a los deportivistas se les tilda de turcos. Lo único malo que veo de este derby es que últimamente juegan muy pocos jugadores gallegos en las filas de ambos equipos. Tengo que reconocer que siento la misma admiración por el derby gallego que por el derby asturiano, pero coloco a este en segundo lugar por tardarse de un enfrentamiento de una comunidad uniprovincial. Bueno, ¿qué digo? Es algo más que eso, es el Principado de Asturias. Y aquí están Oviedo, su capital, y Gijón, su ciudad más poblada. Y Asturias tiene mucha historia dentro de España. Se dice que Oviedo es la ciudad de los señoritos, y que Gijón es la ciudad de los mineros, de los trabajadores. Que Oviedo no tiene playa, y que Gijón sí. Vamos, que sacan punta de todo. La mayoría de asturianos son del Oviedo o del Sporting, y esta la rivalidad que existe entre ambas aficiones, que los piques son constantes durante todo el año, da igual que se avecine un derby o no, como podemos ver en redes sociales. A pesar de ser dos equipos con gran traición en primera, actualmente los dos juegan en segunda y están luchando por el ascenso, ninguno de los dos equipos ha ganado ningún título en toda su historia. Y pese a ello, los niños nacen siendo del Sporting o del Oviedo, lo cual valoro muchísimo, y ojalá dentro de muy poco tengamos, por muchos años, un derby asturiano en primera división. Por el gran número de aficionados de cada equipo, y por la pasión que demuestran en cada partido, para mí, repito, para mí, el Sevilla-Betis es el derby más intenso, el mejor derby de España. E incluso me atrevería a decir que aficionados de equipos anteriormente mencionados están de acuerdo conmigo. La pasión de Andalucía con el fútbol es la más similar a Latinoamérica que podemos encontrar en España. Además, en Sevilla hay una rivalidad muy viva, no ya dentro de una provincia, sino de una misma ciudad. No es lo mismo Vigo contra La Coruña, Oviedo contra Gijón, que Sevilla y Betis dentro de una misma ciudad. Los sevillanos son muy sevillanos, y como dijo un expresidente del Córdoba, salen béticos o sevillistas. Además, durante gran parte de la historia han tenido un palmarés muy similar. El Betis tenía una liga y una copa, y el Sevilla tres copas y una liga. Hasta que, a principios de este ciclo, el Betis recortó distancias ganando una copa del Rey. Además, tuvo el honor de ser el primer conjunto andaluz en disputar la UEFA Champions League. Después, el Sevilla vendría ganando una copa, después otra copa, o cinco copas de la Europa League. Por lo que, la alegría va por barrios, como la rivalidad. En todo caso, considero que la rivalidad, amistosamente hablando, es muy positiva para todos los equipos. Ya que, ese derbi que se juega cada seis meses es como jugar una final de la Champions. O quedar próximamente un rival en la etapa de clasificación final, es como ganar un título de liga, que se celebra hasta el próximo derbi. Dejo fuera de este top siete otros derbis importantes, como son los de mi ciudad natal, entre el Barcelona y el Español, o el San Andreu, y el Europa, o el que también se juega en tercera, entre el Real Jaén y el Inares, que ojalá la temporada que viene se juegue en segunda B. Como en segunda B hemos tenido, la semana pasada, un Real Murcia-Cartagena. Pero insisto, estos son, para mí, los siete derbis más importantes de España, se produzcan actualmente o no. Si estás de acuerdo conmigo o no, déjamelo en la caja de comentarios. Pero si te gustó este vídeo, dale a like, y si aún no lo has hecho, y te gusta el fútbol tanto como a mí, suscríbete al canal. Hasta pronto, mister. ¡Gracias!